La Bermica vamos, jala para ti, y jala para hacer pie si, para hacer pie sigue y jalando y jalando y jalando y jalando esa es la técnica, pinta, esa es la técnica, mis amores vamos esa es la técnica, vamos, uno, dos y ahí mismo, como esta, saca el pie ahí, tu viste como tu sacas el pie como tu juntas la cadera automática sea la técnica, vamos jala, jala jala, jala, jala jala, 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 jala jala, jala jala, jala, jala jala, jala jala, jala jala, jala saca el pie cruza, gira, gira, gira gira y ya la tiene la mano, ahí, esa, y ahora sale de nuevo vamos, ahora, ala de nuevo y de ahí, viste vamos, ataca de nuevo ahí Hala, hala, hala para que coja fuerza. Hala, hala, siga hablando. No, el pie adelante, ese pie adelante. Ahí, ahí, ahí. Hala, siga hablando, siga hablando, siga hablando, siga hablando. ¡Mujones!